Estaba aquí para ver a Matt Professor trabajando en una persona. Esto va a ser todo un arte de un proyecto de British House. Se llama Nick Huey. Les tengo a Nick Perez, Matt Professor. Les doy un aplauso. A soon after building my radio, I thought I'd built myself a mixing desk. And I experimented with some effects. Just different things to play tricks with the sound, you know. What we have here with us is basically a miniaturized portable version of the Arrivo studio. Ok, I'm going to play you this track, check this out. Don't leave a fun. You're just doing love it with some work. I belong to可是, which is midnight. Ah, yes. ¡Gracias! Así que fue el Daph, ¿no? Como productor, siempre tratas de alcanzar una canción que está en tu cabeza, ¿sabes? Este taller ha sido increíble, bueno, tenemos el honor aquí de tener a Matt Professor. El trabajo de la cumbia y el Daph fue impresionante. Lo que hizo en vivo y sobre todo verlo tan emocionado, como esa ejecutura tan amigable. Excelente, excelente la presentación y estos eventos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!